Música Me nace del corazón decirle que usted es mi vida que no se vivir si no se disculpe que se lo diga pero es que no aguanto más, este amor me calcina me nace del corazón y el corazón me domina quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente le nace del corazón me nace del corazón decirle que usted es mi vida que no se vivir si no se disculpe que se lo diga pero es que no aguanto más, este amor me calcina me nace del corazón y el corazón me domina de usted me he enamorado quiero decirle mil cosas que no hace poquito tiempo sintiendo soy por si quiero beber de sus labios el agua de amor divina tomarla de beso en beso me estoy muriendo de ser me nace del corazón me nace del corazón me nace del corazón me nace del corazón te usé de enamorado quiero decirle mil cosas que no hace poquito tiempo sintiendo estoy por si quiero beber de sus labios el agua de amor divina tomarla de beso en beso me estoy muriendo de ser quiero sentir sus besos tus manos que me acaricien quiero comprobar que vivo no quiero morir de amor hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente me nace del corazón me nace del corazón tu amor me ha robado la calma se ha metido despacio y sin miedo muy dentro de mi ser tu amor se ha aferrado mi alma me ha quitado hasta el sueño me ha quitado hasta el sueño y aunque ha sido muy bello te tendré que dejar después de beberme tu aliento que difícil se me hace tener que dejarte y no poder me duele muy adentro del pecho la tristeza me abraza y de veras me mata no volverte a ver y a pesar de todos te amo y a pesar de todos me amas y aunque yo esté lejos cuidaré de cerca tus pasos y a pesar de todos y a pesar de todos te amo y a pesar de todos me amas lucharé a distancia para que lo nuestro no pueda no pueda no pueda por qué por qué un amor como el nuestro a los ojos del mundo no es nada aceptable solo es un error por qué no podemos amarnos si los dos nos deseamos y tener que dejarnos nos destroza los dos y a pesar de todos te amo 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 lucharé a lucharé a distancia para que lo nuestro y a pesar de todos te amo Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que te amo Que no te olvidé Que nunca podré Te extraño Te extraño Te extraño Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te extraño Deseo mi amor Que te amé De más Si fue mi error Que soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Te sigo amando Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz Y ser feliz Conmigo Pero tú No piensas Que mi amor Por siempre Te olvidó Y exiges Mi cariño De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro De una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor Pero tampoco amor De ti Ya nada queda No niego Fue mucho Mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya Nunca vuelvas Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Porque yo Te daba Mi querer Y aún sin merecer No te dolió Dejarme Ahora vuelves Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo Te aclaro De una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú Quisiste estar Allá Quisiste estar Allá Por unos Hojazos Negros Igual que Tenas De amores Hace tiempo Tuve Anhelos Alegrías Y sin Sabores Y al dejarlos Algún día Me decían Así Llorando No te olvides Vida Mía De lo que Te estoy Cantando Que un viejo Amor Ni se olvida Ni se deja Que un viejo De nuestra alma Si se aleja Pero nunca Dice adiós Que un viejo Amor 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 Ha pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos. Me miraron con despejo, fríamente y sin enojos. Y al notar ese desprecio de ojos que por mí lloraron. Pregunté si con el tiempo sus recuerdos olvidaron. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, que un viejo amor. Música Si Dios me quita la vida antes que a ti. Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya. Para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Música Si Dios me quita la vida antes que a ti. Te voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di. Sería tan grande mi cielo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas. Que cuando me besas que cuando me besas eres tan mío como la playa del mar. Música Si Dios me quita la vida antes que a ti. Música Música Si Dios me quita la vida antes que a ti. No sé si sientas lo mismo o es que yo solo imagino. Música Tú me aceleras el pulso mi amigo toda vez que estoy contigo. Música No sé si sabes lo mío, pero quisiera decirlo. Música Sueño tenerte en mis brazos mi amigo y hacer de todo contigo. Música Cuando te miro de frente todo mi cuerpo se agita. Música Bajo la vista por miedo mi amigo de gritar cuanto me gustas. Música Marco distancia contigo por más que quiera buscarte. Música 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 Dile al que te pregunte que no me quise, dile que te engañaba y fui lo mío. Música Échame a mí la culpa de lo que pasa, cúbrete tú la espalda con mi dolor. Guiaría en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y de una nube de tu memoria me borre a mí. Esa barrera invisible que sueles ponerme, cuando estoy junto a ti, me desalienta, me descontrola y no sé qué hacer ante ti. Se me detienen las ganas de darme con todo, no sé qué decir. Mi nerviosismo te da lo mismo, te divierte verme así. ¿Cómo llevarme hasta el cielo a tu corazón? Si tengo las alas atadas no puedo volar, no puedo volar. Pienso tantas cosas al mismo tiempo, no encuentro la respuesta, no la entiendo. Tampoco alcanzo a comprender, por qué no me lo dices de otra forma. Si no quieres nada de mí, hay maneras de decir, te prometo que al final no lloraré. Esas caricias robadas al tiempo a destiempo, son lo máximo en mí. Más de repente, al día siguiente te alejas, te niegas a estar junto a mí. ¿Cómo llevarme hasta el cielo a tu corazón? Si tengo las alas atadas no puedo volar, no puedo volar. Pienso tantas cosas al mismo tiempo, no encuentro la respuesta, no la entiendo. Tampoco alcanzo a comprender, por qué no me lo dices frente a frente. Si no quieres nada de mí, hay maneras de decir, te prometo que al final no lloraré. Si no quieres nada de mí, hay maneras de decir, te prometo que al final no lloraré. Si no quieres nada de mí, hay maneras de decir, te prometo que al final no lloraré. Si no quieres nada de mí, hay maneras de decir, te prometo que al final no lloraré. Amanece otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos, para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormido, y me querías decir, no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, y apareció la luna, y entró por la ventana. Que cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter, yo me volví a meter entre tus brazos, y me querías decir, no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, y apareció la luna, y entró por la ventana. Que cosa más bonita, que cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos, y me querías decir, no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, muchas horas. Yo me volví a meter entre tus brazos, y así pasaron muchas, muchas horas. Yo me volví a meter entre tus brazos, y así pasaron muchas, muchas horas. Yo me volví a meter entre tus brazos, y así pasaron muchas, muchas horas. Mi hacia acá. A mi lado no lo niegué, fuiste mucho, muy feliz, pero eso no lo entiendes, por qué ya naciste malo, y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios 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 No se puede No se puede vivir sin amor En esta vida Ay, no se puede Ay, no se puede Intentarlo resulta un error Que causa herida Yo no puedo Yo no puedo vivir sin tu amor No, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol Imposible es tapar nuestro sol Con un dedo Imposible es tapar nuestro sol Eres algo bajito de Dios Ese es mi credo Yo no puedo Yo no puedo vivir sin tu amor No, no, no puedo Imposible es tapar nuestro sol Con un dedo Eres algo bajito de Dios Ese es mi credo No se puede No se puede vivir sin amor Eso está claro Eso está claro Ay, no se puede Intentarlo resulta un error Que hoy va a gozar Yo no puedo Yo no puedo vivir sin tu amor No, 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 no puedo Imposible es tapar nuestro sol Con un dedo Yo no puedo vivir sin tu amor No, 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 no puedo Imposible es tapar nuestro sol Con un dedo Yo no puedo vivir sin tu amor Yo no puedo vivir sin tu amor Ese es mi credo Estás en un error Es un error No, 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 no lo hago sin tu amor No, no, no puedes No olvides que es mejor Hablar que lamentar Con mentiras yo no puedo la verdad No quieres engañarme, no te atrevas por favor Es cierto que quizás esa era tu costumbre Vivir sin recibir ni dar amor a nadie Pensaste que era igual y ya lo ves Aquí se da cariño y se respira mucho amor No quieras tú robarme lo poquito que me queda Mejor será que vuelvas al lugar que correspondes No niego que es bastante lo que te amo Ni niego lo que siento entre tus brazos Pero quizás no entiendas este amor Declara la verdad Es mejor aunque me dañes Si quieres otro amor Muy fácil ve a buscarle Y lidérame de este sufrimiento Prefiero estar como antes que llorar por desamor No quieras tú robarme lo poquito que me queda Mejor será que vuelvas al lugar que correspondes No niego que es bastante lo que es bastante lo que te amo No niego Ni niego lo que siento entre tus brazos Pero quizás Pero quizás no entiendas este amor No quieras tú robarme lo poquito que me queda Mejor será que lo que es bastante lo que es bastante lo que es bastante lo que es bastante lo que te amo No digo lo que es bastante 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 lo que he recuerda Pero quizás no entiendas este amor Música Música No quiero verte llorar Música No quiero ver que las penas De meter en tu alma buena Por culpa de mi querer Música No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Juré ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque da duela en el corazón Música Música Yo siempre fui lo que soy Música Jamás te dije mentira Música Puse a tus pies mi vida Música Sin ninguna condición Música Si si tú Lo quieres mi amor Música Música Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postre bendición Música No habrá reproches de batería Solo me importa Solo me importa que seas feliz Música Ya ves que todo De ti es navidad Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Música Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Música Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mi es sagrado Música Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero Qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción Tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero Pero Te hallé en la iglesia Con tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo De ilusiones Pero Qué triste realidad Me has ofrecido Qué decepción Tan grande Haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué Contigo Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora Que yo quiera Toda tengo Yo sé Que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy Tu dueña Yo quiero Que te vayas Por el mundo Y quiero Que conozcas Mucha gente Yo quiero Yo quiero Que te besen A otros labios Para que me compares Hoy Como siempre Si encuentras Un amor Que te comprenda Y sientas Y sientas Que te quiere Más que nadie Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Si encuentras Un amor Que te comprenda Y sientas Que te quiere Más que nadie Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Me vas Porque yo quiero Que te vayas Grabé Tu rostro En mi memoria Y el mar Se convirtió En arena Y sal Pero sé Que es muy difícil Nuestra historia Después Que me enteré De otro amor Dejé Que tus besos Me atraparan Pero mira No sabía Que alguien más Desde entonces Se nublaron Ya mis días Pues no puedo Interponerme Entre los dos Ahora Ya es muy tarde Solo espero Que tú puedas Entender Que he cerrado Este capítulo En mi vida Olvídame Que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas A cruzar Por mi camino No te atrevas A buscarme Nunca más Dejé Que tus brazos Me envolvieran Y la luna Y la luna Se alegraba De este amor Pero al ver Que somos tres En esta historia Te suplico Que te alejes Por favor Ahora Ya es muy tarde Solo espero Que tú puedas Entender Que he cerrado Este capítulo En mi vida Olvídame Que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas A cruzar Por mi camino No te atrevas A buscarme Nunca más Ahora Ya es muy tarde Solo espero Que tú puedas Entender Que he cerrado Este capítulo En mi vida Olvídame Que yo te olvidaré Ahora Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más Y tú Que te creías El rey De todo el mundo Y tú Que nunca fuiste Capaz De perdonar Y cruel Y desfianado De todo Te reías O imploras Cariño Aunque sea Por piedad ¿A dónde está Tu orgullo ¿A dónde está El coraje? ¿Por qué hoy Que estás vencido Bendiga Cariño? Cariño Ya ves Que no es lo mismo Amar De ser amado Hoy Que estás Acabado Qué lástima Me das Maldito Maldito Corazón Me alegro Que ahora sufras Que lloras Que lloras Si te humildes Ante este gran amor La vida Es la ruleta En que apostamos Todos Y a ti Te había tocado Nomás La vegana Pero hoy Tu buena suerte La espalda Te ha volteado Para este corazón No vuelvas A gustar Maldito Y tu corazón Me alegro Que ahora sufras Que lloras Ni te humildes Ante este gran amor La vida Es la ruleta En que apostamos Todos Y a ti Te había tocado Nomás La vegana Pero hoy Tu buena suerte La espalda Te ha volteado Dañaste El corazón No vuelvas A positar Te ha volteado Te ha volteado Música Te fuiste sin siquiera despedirte Pensaste ya después me buscará Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Música Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdones todo y volvamos a empezar Música Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Música Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Música Qué ingrato Que después de haberte dado Música Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Música Que ahora el que tiene Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Música Que ahora el que tiene Que ahora el que tiene Es imposible Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvidé A que te olvidé A que te olvidé Música 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 Música